El nido, buah, este era la polla Flipas Sí, tío, parece que este era súper complicado Acá ha habido dos bombers, eh, dos tochos, eh, ahora Sí, me acuerdo Vale, yo voy a cogerme a... Buah, una jean, fíjate, una jean de aquí Una jean, vale, 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 pues yo me voy a pillar Buah, ¿cómo tiene que ser? Buah, me va a poner esto 100%, esto tiene que ser Nivel Jesús, la metralla Ahora con finca me voy a poner yo, buah Hostia, pues sí Sí, sí, buah Vamos a ver, me voy a poner la skin, una skin guapa Vale, no puedo ponerlo, pasa nada Venga, va Toma, toma, leí ¡Tú al mono! Toma, pa' cool Que guapas las animaciones, eh Toma, vale Vale Vale, mira, vamos al sótano del paciente cero Bonito Vale Bonito, localizar las cargas Oh, mira el estilo, eh, que chulo allí, eh Sí, tío Sin ahora mismo, qué bonito Es que veníte para azazos muertos, ¿sabes? Sí Está muy bien Uh, no te mato un tiro a la cabeza, ¿eh? Vale, a este sí Se muerto también Vale Perfecto Ay, es aquí Oh, fuck Cabrón, así ya se que ha parado, dale tú Me voy a descargar el térmica, que chinginas, tío A ver A ver, a ver, a ver Vente, vente, vente Zoom Yo ya me voy directamente Buah, la casa esta, me acuerdo A ver Ah, es verdad, tú Sí A ver La cogemos Vale Termita localizada Vale, y hay que ponerla allí, ¿no? Eh... No recuerdo, la verdad Le voy a la casa de cero Ahora viene el tocho, creo, ¿no? Ay, va, viene, viene, viene Sí, 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 sí Ahora, ahora, ahora viene, ahora viene, ahora viene nuestro colega Sí, no, no, no Vale, tira aquí la candela, ¿vale? Ahora, recargo Tú recargando Vale 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 Que se estampe, que se estampe Eso es Ah, no, what? Ah, no, toma Baiteo, toma Va, 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 va Pues quiero finca, tú Morimos, eh, ojo Ah, pero no disparéis así para la falda Se va a estampar, se va a estampar ahora Eso es Vale No se ha estampado, tú Vale, baiteo, ha hecho Sí, tío, antes ha hecho mismo, bro Ah, porque igual ha recorrido mucho Y se ha parado justo en el límite, ¿sabes? Vale, con tres Ahora La pego Ahí va, vale Bueno Perfecto Faltan dos Vale, queda uno nada más, eh Sí Cuanto he saludado una que le he pegado yo Pego yo, ¿vale? Vale Muerto Vale, dale, si quiere, dale Bueno Ahora sí, creo que sí Ok, perfecto Sí, vale Es que por lo abierto que lo he visto Digo, a ese le quedan ahí menos ¿Vale? Guay, es que aquí la Jean Cuando tiras las candelas de primeras se detonan, ¿sabes? Sí, sí, sí Vale, pues vamos a la esta Curaros, aquí hay curas Bueno, en Fion también Bueno, me he quitado cinco de vida Vale, y hay que ponerlo esto, ¿no? Ah, cerrar, ¿ya? Directamente, ok, ok, vale, vale Sí, sí, sí Sí, porque eso creo que es para el final Las cargas son para el final Especialas Perfecto Vale, abrir, si queréis Hola Vale, la casa del paciente cero está cerca La casita del paciente cero Buah, aquí salían de la casa, tú me acuerdo Que ibas a tener gente aquí como... ¿Dónde es? No sé, en esta casa no era, ¿verdad? Aquí no había un pavo, ¿no? ¿O sí? No, era la otra Era la otra Sí, era en esta casa, me acuerdo A ver Mira como gente aquí, ¿verdad? Sí, míralo A ver, a ver Había un pavo aquí, tipo quieto Ah, vale Mira como rompiendo todo, ¿eh? Madre mía Sí, sí, es exagerado, tío La destrucción flipa, esto Uy, va, casi Vale, por aquí, mira el juguete Ay, me acuerdo de esto, tío A ver Ah, sí Buscaz como cortarla Ese muerto Ese muerto Ojo está aquí Ese muerto Ese muerto Muere eso, bien Muerto Muerto Vino, vino, vino arriba A la heredina, tú Buah, le voy a meter las 300 balas que tengo a la heredina, hermano ¿Dónde está? Venga Venga, acertado Venga 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 Muerto de uno No, no, nada Recargo, ¿eh? Me he percibido uno, ¿vale? Vale 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 Nada Ok, otro detrás Muerto Muerto, nice Venga, acertado Ok Vale Entrar en la casa, el paciente es cero Bueno Pues entramos Abre, abre Abre No, deja A ver Obviamente Vale Ahí Sí, se lo pedí a uno No, claro Como yo esto lo jugué en inglés todo No, no se ve que esto es la casa Pense de cero, ¿sabes? Claro Ah, claro Claro, es que es desguace, tío Hay que cerrar, coño Es verdad Hay que cerrar, no se ve que pase la cosa Ok Y hay gente que no sabe enfrentarse al mundo No son débiles Solo tienen miedo Abrimos Ahí está la casa Guau, la casa esta, sí Míralos, están aquí metidos ¿Sabes que aquí está Pablo el truco este de romper justo en el lateral de la barcada y entrar de una? Ya, sí, sí Es de siempre, tío Y ya te lo han descuento ahora, ¿sabes? Mira, voy a decir como vale, gente A ver si me dejan en fin Mira O en esta misma, en esta misma Buena, buena Buena Por pequeño lateral Ya, mira Tengo que soltarte Toma De una, ¿sabes? Ah, claro Tiene que irla en ver ¿Ves? Ahí viene el escala también Venga, vale Vale Vale, pero hay que descender esto Ah, mira Para esto la... La... Oh Toma 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 el celva, tú El celva y tu amarillo Hostia, que recuerdos Que bobo ¿Cómo? Yo con la carga de termite Como en el arma Ah, sí Yo lo vi, ¿eh? Ah, sí Vale, hay que protectarlo Qué guapo, bro Qué cojones Ok Vale, ventana Venga, muerto Oye, pero ya está, vale Aquí también, muerto Hostia La cae de encima, esto Pero no vayamos todo Ah, sí, sí Hostia, la encima has al palo Sí, sí Hay que subirse Yo me acuerdo que... Que caían por encima Aquí uno se subía Porque venían muchos Va, esto... Esto es... La lista tiene que ser loco, ¿eh? Sí, no, no Cuando nos robemos en directo Va a ser una locura Sí Vale Buena Ok Muerto ya, mi Estoy recargando Ricardo Vamos bien, vamos muy bien Tengo gente aquí arriba Ah, no Es abajo, vale Ahora sí ¿No? Sí Está empezando a venir Por aquí arriba Vale Tengo una... Tengo a... Hostia, me matas Tú, qué cojones Vale ¿Cómo va de vida? Uh, va un poco jodido No, muy bien Tengo aquí a una pava Hay una... Sí, mira Nos vuelve a encerrar Tira a secador arriba, ¿vale? Parece que la puede... Me cargo Vale Dame Gracias Aunque no me afecta, Iván No me afecta ¿Qué cojones? Ah, claro Porque no tenemos física Entre nosotros Claro Vale Este pavo aquí muerto Nice Este pavo aquí muerto también Ok Buena ¿Vais bien en bolsillos abajo, no? Sí, sí, sí Vamos bien Ok Vale Se os tira uno Toma como se tira, tú Oh Hostia Vale Converso Vale Muerto Joder, madre mía Cae en la oscura También te digo Escucha Estoy en realidad Imposible, te digo Sí Claro, hermano Vale, ya tiene una piña ahí, eh Vale 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 Vale, estamos Estamos todos, ¿no? Vale, me lo vengo Nice Le cargo Toma, ¿qué pintaba, tú? Eh, hay una Apex, eh Sí Se ha llevado viva ya mucho tiempo, tío Vale Vale Me acuerdo que se podía subir el tejado Ah, iré por dentro Ok Vale Me cargo Hostia Una, una, una reina, tú De esta Vale Se le complica, eh Se le complica Le meto, le meto las 300 balas, tú Mira Uy, qué guapa, tío La animación que le he hecho al... Oye, la nariza, tú Vale No, va, va Muerta, muerta, muerta Muerta Ahí nariza, ¿vale? Suelta para aquí Ok Vale Aquí Vamos Quiero peña, muerta, vamos Bueno, ahí Siéntame los rescates Nice Vale, despacio a la zona Tiene que haber otro más, eh Vale, revisad por aquí Sí, aquí Bien Curaros aquí El túnel llevará al centro del desguace Donde empezó todo Ok Y en la siguiente zona Vale, pues aquí Construiremos el capítulo número uno De esta tercera misión ¿Has dado, verdad? Sí, he dado Sí Vale, bien Vamos, bonito Bonito